Vamos a terminar este curso sobre las formas de Europa y vamos a hablar de lo que yo creo que es la gran creación la mayor creación de Europa que es de un orden distinto de otras anteriores que hemos tocado ya y que es Occidente Hay que distinguir entre los países europeizados de lo cual hemos hablado bastante en el curso y que son casi todos en una medida o en otra Europa se ha invertido sobre el resto del mundo en grados diversos por supuesto y todos los países de Europa en alguna medida están europeizados es decir, no serían inteligibles sin Europa y especialmente logran cierta inteligibilidad interna en la medida en que están europeizados pero hay otros países que tienen una relación mucho más próxima mucho más íntima que son los que podríamos tener países engendrados por Europa y eso sí es distinto son países que en cierta medida no hay nechura de Europa no creación por supuesto no hay creación se trata de países que tienen su realidad propia que la tenían antes de entrar en contacto con Europa pero que han sido engendrados en cierto modo por Europa y esto en muchos sentidos por lo pronto en el sentido de que no serían inteligibles sin Europa es decir, que pertenecen a una realidad que tiene ingredientes no secundarios no marginales no parciales sino ingredientes globales del fin europeo piensen ustedes por ejemplo en América que es lo más importante que no lo único en América es evidente que hay tres lenguas propias de América que son el inglés el español el portugués estas son las verdaderas lenguas digamos que hay más claro que hay más por supuesto hay muchas más pero son lenguas residuales son lenguas parciales son supervivencias supervivencias de formas pretéridas de situaciones anteriores a la presencia de los europeos en América estas lenguas que tienen evidentemente un valor que son un resto que son un testimonio que son algo que tiene nada más que tiene cierta vitalidad en algunos casos en otros no tienen lo que no son es evidentemente equivalentes de las tres grandes lenguas del régimen europeo el español el portugués y el inglés que son las lenguas propias las lenguas verdaderamente propias del continente americano y esto es capital porque la lengua es la primera interpretación de la realidad es evidente que nosotros cuando hablamos antes de lo que decimos es ¿cómo lo decimos? ¿en qué lengua lo decimos? el repertorio de vocablos las estructuras gramaticales sintácticas de la lengua incluso y es muy importante aunque se atiende menos a ello la envolvente fonética que da una totalidad a la lengua y un sentido a la lengua todo eso evidentemente es el gran vínculo no solamente es el primer instrumento de pensamiento sino que además es el vínculo de comunicación de estos de estos países y he dicho muchas veces que los indios americanos pudieron hablar entre sí cuando hablaron en español o en portugués naturalmente podían hablar en una comunidad que a veces algunas eran relativamente grandes lingüísticamente había que verlo despacio porque había habido evidentemente el imperio azteca por ejemplo era un extenso y el imperio incaico también pero la pluralidad de lenguas dentro de ellos era también muy grande de modo que en definitiva eran lenguas sumamente limitadas la inmensa mayoría y eran varias millares limitadas a poblaciones mínimas dentro de los cuales entre los cuales no existía ningún tipo de comunicación esta comunicación se efectúa en estas lenguas europeas en el inglés en los Estados Unidos naturalmente no propiamente afecta a la población india muy pequeña y no incorporada sino tardíamente y parcialmente pero en la América hispánica hispano-portuguesa ahí sí ha habido un dominio total una extensión del español y del portugués como lengua propia de estos países no solamente la lengua sino con ella todo un repertorio de formas de vida de estructuras no olviden ustedes las estructuras políticas y se han establecido en América desde la llegada de los europeos estructuras políticas leyes por lo pronto leyes sería problemático en qué sentido había leyes antes de llegar a los europeos el concepto de ley es un concepto procedente de Grecia y de Roma asimilado por los europeos en definitiva habría que ver que no se puede llamar ley a cualquier cosa la ley tiene que ser expresa con límites etc hay toda una serie de requisitos que no voy a enumerar y es dudoso hay una estructura una estructura de países que tampoco existía como tal una estructura proyectada desde Europa pero muy pronto modificada no olviden ustedes por ejemplo el hecho que me parece capital de que por lo pronto se aplicaron a los territorios de India las leyes de Castilla son las que había son las leyes que se consideraban normales y aceptantes pero muy pronto se vio que la situación social étnica económica cultural de de las indias era distinta y se van elaborando en una serie de recopilaciones que al final hacia 1680 es la definitiva las leyes de indias no olviden ustedes por ejemplo un detalle que siempre se olvida y es que la inquisición que existía en España no se aplicaba a los indios la inquisición no tenía constitución sobre los indios ¿por qué? pues porque se pensaba que no tenía aplicación la inquisición tenía constitución sobre los cristianos el que no era cristiano no tenía no estaba sometido a la inquisición por ejemplo los judíos los judíos conversos sí porque eran cristianos y esa fue la manera como la inquisición se sentió sobre ellos pero un judío que era judío que seguía siendo judío no estaba sometido a la inquisición y los indios no eran cristianos o eran cristianos recién convertidos y se suponía que no estaban en los detalles de lo que era una heterodoxia por ejemplo yo recuerdo que le produjo un cierto estupor y un poco divertido en una iglesia del Cusco una iglesia de la iglesia del Cusco había unos frescos y unas con unas cinturas en que ahí aparecían pues nombres de diferentes gentes y de diversos herejes recuerdo que me impresionaron el nombre de Ecolampari y pensaba a los indios del Cusco ¿qué les podría decir el nombre Ecolampari? no iba con ellos para nada desde que se tenía en cuenta ese extremo que se estaba de otras sociedades distintas a las cuales se llevaron los ayuntamientos las ciudades los virenatos que eran los reinos nunca fueron colonias nunca se llamaban colonias se llamaban colonias por imitación de Francia y de Inglaterra después de la independencia no antes eran reinos bordados por virenatos estos reinos y esos reinos que dice Felipe IV hacia 1630 provincias recuerdo que me impresionó como Humboldt el gran Humboldt en su magnífico libro de ensayo político sobre el reino de Nueva España si no recuerdo mal de 1804 de la última fase de Reynal dice México es la patria de los mexicanos y añade algo que tratándose de México tiene más valor dice cuando Dios se venía no se decía que fuera corrupto nadie un gobernante no está mal no está mal es decir la religión la lengua la estructura político-social las formas de arte las modas en ese mismo Cusco he visto yo unas danzas indias con el toque de la quena la flauta primitiva pero fijándose bien veía uno que los trajes que llevaban los idios eran los trajes de corte del siglo XVIII es decir iban vestidos más o menos desde el rey a mártir a perrichor esto eran las danzas populares indias todo eso va formando unos países repito engendrados por Europa no europeos en un modo alguno europeos pero engendrados por Europa inexplicables sin ella la época me parece todavía más interesante y es la relación entre unos y otros entre Europa y América yo llevo hace mucho tiempo empleando la fórmula de que Europa y América son los dos lóbulos de Occidente pero en realidad se podría precisar un poco más yo creo ustedes recuerdan hemos usado muchas veces una expresión de Monsen que la usó Ortega en España en vertebrada y me parece muy valiosa la expresión de lo que llamaba él primero lo llamó en la palabra griega sinoikismos y cuando su libro se tradujo la Romy se tradujo al francés los traductores emplearon la palabra incorporación que es una palabra más accesible para la latina incorporación yo le he usado muchas veces distinguiendo de anexión anexión es el hecho de que una sociedad mayor o más extensa o más poderosa absorbe a otra menor o más débil la absorbe y esta menor desaparece dentro de la absorbente es decir queda anexionada el ejemplo reciente del Austria que fue Angerslausen por la Alemania que era se produjo el Anschluss y desapareció hasta el nombre de Austria que quedó como una parte de la costa de la Gran Alemania la incorporación en cambio es algo muy distinto la incorporación consiste en que dos sociedades o más se unen para formar una más amplia y superior dentro de la cual perviven las anteriores las partes integrantes esta es la cuestión no desaparece sino que perviven dentro de una unidad superior nueva y esto España es clarísimo naturalmente España es toda una serie de incorporaciones las incorporaciones del centro occidente de España en torno a Castilla las incorporaciones del este de España Aragón y Cataluña Valencia Mallorca las paredes etc y finalmente la gran incorporación que da ocasión a la nación española y a la nación española de España dentro de la cual siguen existiendo la corona de Castilla y la corona de Aragón con sus particulares reinos resultantes de las sucesivas incorporaciones pues bien yo creo que la máxima incorporación de la historia ha sido occidente es la gran incorporación Europa y América por lo pronto luego hay adherencias posteriores pero América quedan unidas fundidas en una realidad superior a ambas pero dentro de la cual existe sigue habiendo Europa sigue habiendo América tienen peculiaridades son muy distintas conservan una cierta unidad cada una de ellas unidad también resulta de una pluralidad son muy complejas son dos unidades complejas pero tienen cierta unidad pero hay una unidad superior que es occidente dentro del cual existen Europa y América yo recuerdo yo comenté en un artículo hace mucho tiempo cuando hubo aquella crisis del petróleo que fue gravísima hubo unos documentos hubo una serie de declaraciones europeas sobre el problema y yo comenté que no había no se había usado ni una sola vez la palabra occidente ha habido una especie de voluntad curiosa de olvidar a occidente curiosísimo y ha habido por ejemplo en gran parte de lo que se llama europeísmo un europeísmo a mutanza que consistía en la negación de occidente frecuentemente ha sido anti-americanismo y por tanto la ruptura de occidente lo cual me parece sumamente grave sumamente indiquitable porque ni América es indeligible sin Europa ni Europa es indeligible sin América absolutamente como resultado precisamente occidente de una enorme una enorme integración de una enorme incorporación a la cual evidentemente se han añadido como ha ocurrido en escadas menores por ejemplo en España o es evidente por ejemplo que Navarra es la última pieza después de la unión de Castilla y Aragón hacia 1470 y tantos vamos en 79 si tiene una fecha después se reconquista Granada en 92 queda incorporada y se añade al escudo la Granada simbólica pero después se incorpora Navarra cuyas cadenas aparecerán las cadenas de la tienda del Miramamorí el Miramomení en la tienda de Navarra y todos allí aparece la incorporación definitiva de Navarra es en 512 es bastante tardía es una incorporación posterior eso ha ocurrido por ejemplo con territorios no americanos por ejemplo Australia Australia o Nueva Zelanda son países occidentales pertenecen a Occidente tienen los caracteres los rasgos de Occidente son adiciones son diríamos los apéndites de la gran incorporación de reacentista o un poco posterior que se completa naturalmente en el siglo XVII esto nos daría idea precisamente de cómo la gran creación la verdadera creación de Europa ha sido justamente esa si nos preguntamos qué ha hecho Europa muchas cosas ha hecho muchísimas cosas ahí está no vamos a enumerar porque en el otro curso pero lo que ha hecho lo más grande que ha hecho lo más importante que ha hecho es precisamente precisamente Occidente desigualmente compartido esto es igual si se mira las cosas bien se podría ver que hay dentro de Europa ciertos rencores no se perdona del todo aun a cabo del tiempo el haber sido partes activas partes rectoras partes principales de la gran incorporación que resultó Occidente y es injusto por una razón es evidente que las estructuras básicas de los países occidentales del otro hemisferio las dieron España Portugal en la guerra principalmente siendo de ninguna pero no exclusivamente no exclusivamente porque la historia es viva y sigue y naturalmente en todos estos países en una forma o en otra por conquistas parciales por invasiones parciales por diferentes corrientes de inmigración han participado en ello todos los países de Europa es decir que no han sido los países digamos rectores los países que propiamente han engendrado las sociedades americanas han sido España Portugal y Número pero no exclusivamente ustedes han visto que los holandeses han estado aquí en Nueva York se llamó primero Nueva Amsterdam y una parte del Canadá fue colonizada por franceses y parte de la Louisiana ahí tienen ese nombre y España aparte de lo que es propiamente hispánico la Florida y la mayor parte del noroeste de los Estados Unidos fueron colonizados por españoles antes que otros y Portugal colonizó y voló una enorme porción una enorme porción y otra enorme porción porque Portugal hizo una incorporación que no guajó con España porque no sé si ustedes tienen conciencia clara no tienen por qué tenerla porque el britán no conoce el Brasil demasiado que el Brasil es ese enorme país que es porque España y Portugal estuvieron unidos en la misma corona desde 1580 a 1640 con los tres felices segundo, tercer y cuarto ¿por qué? ah pues porque pasaron de los límites fijados por el tratado de Tordesillas que fijaron los límites a los territorios portugueses y a los españoles pero como era la misma corona a los españoles no les importó que los banderantes y otros avanzaran enormemente hacia el occidente y entraran en territorios reservados a España porque era la misma corona y no les importó de modo que el Brasil tiene como un buen tercio de su realidad gracias a que durante 60 años tuvieron los mismos reyes yo estaba en un estado del nordeste cuya capital ahora se llamaba Jean-Pessoa pero se llamó durante siglos Filipeia Filipeia por los felices es importante en fin es una cuestión de modo que como ven ustedes han participado prácticamente en todos los países de Europa ha habido inmigraciones de italianos de irlandeses de alemanes de judíos de todas las procedencias de polacos yo que sé de todas partes y están ahí están ahí en América del Norte y en América del Sur es decir son países en que la la simbiosis con lo europeo se ha producido con la totalidad de Europa en proporciones distintas en épocas distintas son como diferentes estratos entonces piensen por ejemplo como la inmigración la conquista de la colonización y la inmigración han sido progresivas por ejemplo es evidente en América hispánica se habla un español andanuz había dos formas de español representadas por Nefija por ejemplo y la otra por Martés el castellano la forma castellana y la forma andaluza es evidente que el español de Andalucía es primariamente la latina andaluza porque los primeros habitantes pobladores eran en su gran mayoría andaluces y extremeños con participaciones bastante grandes castellanas y vascas no olvidemos no se entiende en América sino en los vascos y se entiende en los vascos y en todos los demás de España pero bueno es decir pero después naturalmente han entrado los inmigrantes después no han sido por ejemplo la inmigración reciente la inmigración del siglo XIX ha sido primariamente gallega y asturiana aún más aún gallega a los españoles en Argentina donde espero estar el domingo nos llaman gallegos gallego quiere decir español naturalmente es lo que quiere decir y hay gallegos y asturianos todos no se siguiera pero resulta que se sigue hablando en toda América española con entonaciones y con modalidades primariamente analuzas porque evidentemente los gallegos asturianos o catalanes o vascos o castellanos que llegaban después baracones y lo que fueran se encontraban con una sociedad en la cual se hablaba de un cierto modo con ciertos términos con ciertos vocales con una cierta entonación con una fonética etcétera y naturalmente hablaban como ellos lo mismo ocurre con los demás países es evidente que la lengua capital la lengua principal no oficial porque no lo es pero la lengua principal de los tonos es el inglés naturalmente el inglés ha hablado con muchas matices con muchos tonos con muchas procedencias ¿no? ahí me recuerdo una vez un señor me dijo en Nueva York me dijo ¿usted es de la parte de Nueva Inglaterra? le dije no, soy de la parte de España le dijo no sé me había encontrado en un acento de mi lengua yo que sé por qué pero le dije no soy de la parte de España le dije me dice muchas gracias bueno cada uno habla con su centro con su tono y evidentemente la cosa y me acuerdo cuando subí a Oklahoma y eso muchas veces en Oklahoma me dieron un libro sobre Oklahoma y las banderas la primera bandera la primera bandera que aparecía ahí resquizada era la que había llevado Básquez de Coronado y yo me hospedaba en un hotel ya desaparecido que se llamaba Coronado In aquí estaba y era lo primero era lo más antiguo de Oklahoma aparte de los cheroquís que estaban antes la broma en la universidad era que la biblioteca era Bótico Cheroqui bueno esta es la cuestión como ven ustedes y han participado todos hay mucha gente que llamaba a Nueva York en vez de New York New York porque es la ciudad del mundo aquí más judío naturalmente la que hay muchas más que me trae por supuesto la segunda es Buenos Aires tampoco lo olviden como ven ustedes es Europa entera la que se ha proyectado sobre América la que lo ha constituido de modo que tampoco hay exclusivismo es decir la llamada incorporación es plena o regida dominada por unas normas generales por unas diríamos unas especies de líneas directrices que son españolas portuguesas o inglesas pero no con exclusividad y no olvidemos y no olvidemos a los que han llegado después sí olimanes japoneses coreanos ahora vietnamitas yo que sé esto se llamó en los Estados Unidos el melting pot el melting pot es decir el crisol de fundición el cacharro en el que se funden evidentemente se fundían todos iban entrando poco a poco llegaban a Nueva York los inmigrantes yo dije que Nueva York era el equivalente de los primeros estómagos de los rumiantes es una imagen un poco barroca pero que me parece muy exacta y los inmigrantes eran predigeridos por Nueva York donde pasaban un tiempo donde aprendían más o menos inglés o algo así donde se acostumbraban a usar las cosas los recursos y los estilos de vida de los Estados Unidos y después iban pasando a los otros estómagos los iba digiriendo el país se difundían por todo el país se mezclaban con su sangre y constituían ese país homogéneo bastante homogéneo a pesar de su heterogeneidad en que se distinguían los diferentes orígenes pero que se trataban de en cierto modo de borrar a la gente no le gustaba por ejemplo yo conozco los Estados Unidos desde la mitad del siglo desde 1951 y entonces los hijos de inmigrantes los nietos o nietos de inmigrantes eran americanos y se acabó pero los hijos de inmigrantes no estaban del todo satisfechos porque eran americanos pero los padres no acababan de serlo por ejemplo no hablaban bien inglés en algunos casos no lo hablaban pero lo hablaban en todo caso malas con defectos con acento se desconocía mucho porque no era antinario en la ciudad allí naturalmente y esto no acababa de gustarles y muchas veces no querían saber nada de sus orígenes no querían que se notara mucho que eran descendientes de alemanes o de judíos o de de clandeses y en años posteriores pero de mi experiencia personal se fue produciendo el descubrimiento del valor de sus orígenes y el valor de las diferentes culturas y se empezó a estimar se empezó a estimar el tener antecedentes antecedentes italianos o polacos o alemanes o lo que fuera y saber algo de la cultura y conservar restos del antiguo país de los padres o de los abuelos lo cual fue en muchos sentidos muy enriquecedor y era conmovedor por ejemplo encontrar en barrios chinos en China Town por ejemplo como las casillas de los teléfonos las cabinas de teléfonos eran como pequeñas pagodas esto también decía muchas veces con una decoración como pagodas y a veces había mezclas curiosas por ejemplo que yo recuerdo haber visto Chinese Kosher Food es decir comida china Kosher es decir para los judíos ortodoxos yo decía no falta más añadir Chinese Kosher Soul Food el sal de los africanos pero eso se conservaba y después ha habido un tercer paso porque la historia cambia mucho y estamos en el 97 y es que ha habido después un intento de fragmentación de división de los Estados Unidos es decir se ha tratado de producir una división del país se ha tratado de producir que no se niegue al crisol que no haya fusión que la gente concede ciertas peculiaridades desde su origen y no participe de la comunidad total de los Estados Unidos que no sean plena medioamericanos eso ha ocurrido por ejemplo con una hay un caso lingüísticamente claro que es lo que se llaman chicanos los chicanos se llamaban chicanos a los habitantes de una porción del suroeste especialmente de Nuevo México y de algunos estados próximos que eran de origen mexicano la palabra chicano es evidentemente una corrupción de mexicano pero que eran americanos naturales americanos centroamericanos por lo demás pero que seguían hablando español pero que español no chicano se trataba de evitar que aprendieran español normal español general ni siquiera la variedad mexicana normal del español del cual procedía a su manera que hablara un quiste lingüístico que hablan una lengua aislada toda lengua aislada se corrompe y se paraliza y se ha hecho deliberadamente el tratar de mantener ciertas peculiaridades chicanas no contaminadas ni siquiera del español mexicano por razones políticas clarísimamente pero clarísimamente lo cual me parece bastante suicida naturalmente a quien perjudica es a estos grupos aislados a los grupos enquistados no a conjuntos siempre pasa eso todo particularismo se vuelve contra el particularista no olvides esto en España tenemos muchos recetas no a conjuntos el conjunto es muy grande el conjunto tiene mucha vitalidad no le pasa nada pero las partes particularistas se particularizan y se empobrecen sin duda ninguna y esto pasa concretamente lo cual como veis ustedes está poniendo en peligro no sé yo diría que quizá la fase intermedia que acabo de nombrar es quizá la más afortunada el descubrimiento de los valores de lo particular de la conservación de los usos interesantes no olviden ustedes por ejemplo que en los Estados Unidos se consideraba que no había nada más americano que los spaghetti o la hamburguesa hamburger que se llama hamburguesa por amor claro totalmente era lo más americano del mundo y la apple pie la tarta de manzana esto era lo más americano del mundo y es bueno en salvar las peculiaridades que enriquecen el país y que le dan matices a condición evidentemente de no perder la globalidad la totalidad la instalación plena y cómoda en una sociedad extraordinaria en los países hispánicos evidentemente ocurre lo siguiente hay ahora un movimiento muchos movimientos a favor de lo que llaman las lenguas aborígenes las lenguas aborígenes no las sale que es sin alguien las hablan en algunos países las hablan de algunas personas de verdad en serio y es cierto o por ejemplo en el Paraguay naturalmente en el Paraguay y en Bolivia se habla que hecho o se habla aymara y es verdad que se habla en parte lo encuentran bien en otros sitios es pura ficción hay unos cuantos grupos aislados primitivos en un estado lamentable lamentable a quien se quiere conservar en eso y que no se oscura hablar español ni saber español ni tener la cultura española ni modo alguno yo recuerdo haber visto y me impresionó mucho en la televisión española un pobre indio que me dio mucha pena ¿no? muy desastrado y muy extraño con un primitivismo extremo con un arco y una flecha que estaba en el río pescando con flecha con arco y flecha si se imagina lo que es pescar con arco y flecha pues se trataba de salvar su cultura hay un movimiento a favor de su cultura hay que salvarlo conservarlo así no fuera a ocurrir que ese hombre pescara con red por ejemplo y hablar en español o espera leer bueno esto se está haciendo se está haciendo pero lo está haciendo en gran escala y muy organizadamente y ustedes imaginen lo que puede ocurrir con estos pueblos a los cuales traten de perpetuar en un estado que a veces es el paleolítico superior y entonces el paleolítico inferior algo precioso hay que contar con el mar es como cuando se habla de la conservación de las especies hay especies animales que están en peligro de extinción hombre a mí me parece doloroso que existigan algunas pero por ejemplo la morca se usted desea no que existigan o sea algún día leo que se ha extinguido la morca se tendría una gran alegría si no se que existigan ustedes bueno ustedes saben que hace el año un poco antes del año 20 porque fue en los últimos años de la guerra mundial al final se publicó después de acabar la primera publicó Stengler un formidable libro de Untergang de Amenlandis la decadencia y depridente libro famoso libro esplendible es un libro enormemente interesante enormemente interesante pero venía una idea a última hora botánica de la humanidad peligroso todo lo que es naturalismo estoy en todo lo humano porque el hombre no es natural ni es vegetal es animal pero animal humano y además occidente no solamente no ha tenido decadencia sino que es lo que quizá nos libere de la posible temer terrible decadencia porque cuando se dice que occidente está mal es cierto occidente está mal pero todo lo que no es occidente está incomparablemente peor si no pasan ustedes la mirada por el mapa es evidente si quieren usted llamar decadencia a lo que pasa en occidente pues llámenlo como quieran a condición de darse clara cuenta de que el resto del mundo está peor que el frente es decir que ha sido una fabulosa creación creación que yo hago nacer del atruismo del espíritu de aventura de la curiosidad del espíritu religioso también del espíritu religioso que vamos a no olvidarlo porque existe sobre todo ha existido representado muy primariamente por España por una razón bastante clara que es que los demás países europeos eran también cristianos pues naturalmente pero se identificaban con el cristianismo porque no tuvieron que defender y conquistar su condición de cristianos lo eran ya sin más pero España no España fue invadida por los musulmanes en el año 711 y debió ser había todas las razones para que fuera un país musulmán islámico árabe oriental como todo el norte de África y no quiso España no quiso los cristianos españoles se decidieron a ser cristianos se llamaron cristianos se identificaron como tales y se produjo por tanto una identificación entre España y el cristianismo que no hay ningún misterio es muy claro y es indeligible y entonces evidentemente eso se conservó y cuando terminó la reconquista en España justamente el mismo año de descubrimiento de América es una casualidad pero esa casualidad es un orden España se proyectó sobre América y se proyectó sobre América con esa actitud que tenía ya y por eso América se cristianitó se cristianitó y rápidamente hasta el punto de que se han reprochado a los misioneros españoles se les han reprochado muchas veces que no se llaman españoles demasiado se llaman también pero aprendían las lenguas indígenas hicían catálogos diccionarios gramáticas de las lenguas indígenas porque les interesaba primariamente convertir al cristianismo a los indígenas no convertirlos a las leyes de indias o a la cultura española sino al cristianismo y eso quería hacerlo como se podía por lo corto su lengua y descuidaron la enseñanza del español claro que sí no fueron a la escuela Berlitz no era eso comprenden ustedes las cosas cuando se entienden son bastante sencillas y además que todas tienen motivos y por eso se produjo y fijéis ustedes creo que lo recordé el otro día pero en fin lo vuelvo a recordar que las filipinas en que había muy pocos españoles muchas islas muchos millares y muy pocos españoles pues nunca la lengua española fue la lengua del país no fue la lengua de los filipinos minorías grandes minorías pero es un país cristiano de arriba abajo son los musulmanes que hay en Milenao lo voy a decir pero la inmensa mayoría ¿por qué? pues porque los convertieron al cristianismo antes que a la lengua española o a la cultura española ni más ni menos esa respuesta ahora como ven ustedes el problema está en que la realidad con la cual nos encontramos la realidad en la cual estamos en la cual vivimos a la que pertenecemos no es ni siquiera Europa es Occidente es Occidente y en América por lo mismo y Australia o Nueva Zelanda y otros territorios más o menos en diferentes grados son si se quiere la periferia de Occidente algo que pertenece a Occidente y el resto del mundo está occidentalizado o europeizado originalmente europeizado finalmente occidentalizado esta es la cuestión y se puede medir se podría hacer como un análisis espectral del mundo viendo sus grados sus formas sus niveles de occidentalidad o de europeidad no olvidando precisamente esto que les decía que es que Europa ha sido un continente transitivo que los países europeos han sido propiamente transeuropeos unos más y otros menos algunos más pronto otros tardíamente pero han sido transeuropeos y esta es la cuestión y esto es lo que no encontramos fuera de este mundo occidental como resultantes complejos y yo creo que sería enormemente interesante darse cuenta de esos niveles darse cuenta de cómo se ha constituido esa gran comunidad la occidental en la cual vivimos y dentro de la cual nos entendemos no olviden ustedes por ejemplo que nos entendemos mucho mejor con ciertas porciones de América que con ciertas porciones de Europa o por supuesto hay la lengua es evidente que en España no se siente extranjero en ningún país de Hispanoamérica claro que no se siente en un aposento distinto de una casa grande a la cual pertenecemos yo he recordado muchas veces la emoción extraña y un poco tonta si quieren ustedes que me produce cuando voy por una carretera americana desde la mitad de los Estados Unidos hasta el extremo sur es ver los carteles de las carreteras que son igual que Gaira o en Sevilla aunque si en Paz no es lo mismo yo recuerdo un día estaba yo en la iglesia de Río Piedras en Puerto Rico y como hace calor estaban las puertas abiertas siempre y había una vieja una mujer vieja que tenía limosna en la puerta y yo la estaba oyendo se la oía perfectamente en la iglesia y no sabía si estaba en San Juan de Puerto Rico o en Río Piedras o estaba en Toledo o estaba en Cuenca o estaba en Barajón y ahí va exactamente igual y en definitiva no sabe bien dónde está y está uno en casa en esa enorme casa en esa inmensa casa y es evidente que ocurre en un grado menor cuando uno pasa a un país de lengua inglesa o por supuesto de lengua portuguesa que es traslúcida sino transparente del todo y es evidente que en gran parte de Europa se siente mucho más ajeno y no solo por la lengua no solamente porque no conoce las lenguas eslavas por ejemplo como es mi caso o el finlandés o el húngaro o las lenguas o las lataycas no las conozco nada no es solamente eso es que justamente ha habido una tradición grecorromana latina germánica también muy fuerte que está viva en el otro continente y está menos viva en una parte considerable de Europa donde hay otra tradición variosa también importante pero que es distinta y que no nos permite estar propiamente en casa estar propiamente cómodos pero dentro del accidente en conjunto pues sí nos sentimos nos sentimos en casa en una mesa grande que no es el mundo entero ni mucho menos ah no el mundo no es uno pero el mundo tiene una enorme porción occidente con un repertorio de estilos de vida de costumbres de ideas de creencias de interpretaciones básicas de la vida con muchas variantes pero esa cosa lo humano consiste propiamente en entenderse es humano aquello que se puede entender aquello que entendemos y hay grados de inteligibilidad pues bien creo que hay un grado de inteligibilidad reina dentro de la propia nación claro por eso las guerras civiles son feroces son terribles las peores de todas porque no es que los españoles no se entiendan es que se entienden demasiado bien ahí por eso se llega al grado de ferocidad que tienen las guerras civiles si los españoles se luchan con los franceses o con los alemanes o con los alemanes o con los franceses o con los ingleses se entienden a medias y diríamos que se matan a medias y sobre todo se odian a medias cuando se entienden demasiado bien entonces el odio llega a unos puntos feroces pero los límites de la humanidad son en cierto modo los límites de la inteligibilidad y occidente es una área inmensa en que hay grados distintos pero bastante intensos de inteligibilidad entendemos y cuando estamos en un país no occidental sentimos la enorme diferencia sentimos que aquello que es humano que nos interesa que nos puede apasionar es otro es otra cosa otra cosa ahí sí que habría que emigrar si no quisiera estar aquí habría que aprender infinitas cosas habría que y lo primero que pasa es que habría que reconocer esa distancia incluso ese abismo uno de los males que están perturbando la estructura del mundo actual es el contacto superficial y falso con el mundo entero la gente recorre el mundo va a todas partes la gente ahora por ejemplo mucha gente en vez de cuando hace el viaje de bodas en lugar de irse a Mallorca que es lo que decía la gente se va al punto más remoto del mundo a lo más lejano porque hay unos viajes organizados y llega a un mundo a unos países por ejemplo de los cuales antes de la boda no sabían ni dónde estaban esta es la pura ¿sabes? conviene no engañarse no saben de ellos absolutamente nada y no tienen contacto con ellos tampoco más que con las chicas son unas comillas aderezadas por cotineros occidentales pero bueno y entonces se produce una falsa impresión de conocimiento y de ecumenismo pero no hay caso y creo que conviene salvar la conciencia clara de lo que es inteligible y lo que no lo es pero podría serlo y debería serlo y hay que hacer un esfuerzo para que sea inteligible yo recuerdo yo estuve en la India muy poco tiempo no llegó al mes faltó un poco para el mes era algo bien distinto realmente y que un esfuerzo muy grande para ver aquello para verlo por lo pronto para verlo para entender algo para entender en gran parte que no se entendía fue muy importante entender que no entendía muchas cosas si no se empieza por reconocer que no se entiende no hay manera de entender nada esta es la cuestión pues bien creo que Occidente es digamos es allí donde vivimos vivimos en Occidente y después podemos ir de excursión a otras partes del mundo podemos conocerlas podemos estudiarlas podemos enamorarnos de ellas si se quiere pero donde vivimos es en Occidente y por tanto es capital tomar posición de ello por eso yo creo que un tema fundamental de nuestra cultura es la resolución de la posición de Europa es lo que hemos hablado este año pero esa posición de Europa implica la posición de Occidente implica justamente el conocimiento para un español es obligado y es fácil evidentemente porque España es un país tan occidental lleva puesta a Hispanoamérica nos ha pasado la América Hispánica como nosotros le hemos pasado a ella ese es el destino ese es el destino histórico a eso pertenecemos somos europeos somos occidentales somos españoles lo cual quiere decir que somos inevitablemente necesariamente irremediablemente las dos cosas procuren sacar las consecuencias muchas gracias y no 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 no